Este camino es largo, lo sé, pero para serles sinceros, no deja de sorprenderme los lugares a los que este journey me sigue llevando. Dime dónde habías estado tanto tiempo, cuántos errores pa' llegar a ti, dime si estoy soñando o si estoy despierto, esto que estoy sintiendo nunca lo sentí. Yo que no suelo ser romántico y me senté a escribírtelo, pensarás que hago esto con cualquiera. Escúchame, es importante, solo tienes que saber, que saber, that I love you, puedes imaginar cómo estaré de mal, que hasta mis amigos lo notan. Dime tú, porque yo te juro que no entiendo, perdiente acepto la derrota. Dime dónde habías estado tanto tiempo, cuántos errores pa' llegar a ti, dime si estoy soñando o si estoy despierto, esto que estoy sintiendo nunca lo sentí. Yo que no suelo ser romántico y me senté a escribírtelo, como esperas que no esté así por ti, dime si estoy soñando o si estoy despierto, esto que estoy sintiendo nunca lo sentí. Solo tienes que saber, que saber, that I love you, just wanna know, do you know, that I need you, pueden haber más pero ninguna como tú. Te juro que me tienes mal, puedes imaginar cómo estaré de mal, que hasta mis amigos lo notan. Dime tú, porque yo te juro que no entiendo, perdiente acepto la derrota. Dime dónde habías estado tanto tiempo, cuántos errores pa' llegar a ti, dime si estoy soñando o si estoy despierto, esto que estoy sintiendo nunca lo sentí. Un naufragón en el mar que tú rescataste, como esperas que no esté así por ti, dime si estoy soñando o si estoy despierto, esto que estoy sintiendo nunca lo sentí. Que raro una vez más mi corazón en lío, que me perdone el amor por confundirlo contigo. Y mira que ironía, acusarme de bandido, yo conocía la maldad, pero algo como tú yo no había conocido. Y qué hago si me gustan como tú, te saque uno, le rompe en el corazón, malas y traicioneras por actitud, soy un consciente adicto a esta esclavitud. Dice que todos son iguales, que todo vale lo mismo, siendo tú, baby eso es cinismo. Tu maldad me desarma, pa' mí que tú no crees en el karma, le vola, lleva la maldad en las venas, yo pensando que valía la pena. ¿Quién quiere engañar? ¿Quién soy yo pa' juzgar si yo soy igual? Me declaro culpable por no haberte dicho que no. Pero me gustan mala y pa' mí eso es como una adicción. ¿Qué hago si me gustan como tú, te saque uno, le rompe en el corazón, malas y traicioneras por actitud, soy un consciente adicto a esta esclavitud. ¿Y qué hago si me gustan como tú, te saque de hacer mierda el corazón, malas y traicioneras por actitud, soy un consciente adicto a esta esclavitud. ¿Qué hago si me gustan como tú, te saque de hacer mierda el corazón, malas y traicioneras por actitud, soy un consciente adicto a esta esclavitud.